Fundación Carlos Gardel Fundación Carlos Gardel Fundación Carlos Gardel porque cuando quiero me desanglo en peso porque quise mucho y no me has querido por eso canto tan triste por eso ¡Bravo! Nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Los amigos ya me pierden Ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme En mi aflicción Desde el día que te fuiste Siento angustias en mi pecho Y así por Dios que has hecho Te da mi pobre corazón Al cotorro abandonado Ya ni el sol de la mañana Asomar por la ventana Como cuando estabas vos Y aquel perrito Compadieron que por tu ausencia Ya no comía Al verme sola El otro día También mejor Sin embargo Yo siempre te recuerdo Con el cariño santo Que tuve para ti Y estás en todas partes Pedazos de vida Una ilusión Una ilusión Que digas Que no podría olvidar Que tuve para ti Que tuve para ti Que tuve para ti